Metemos en las PASO que vienen para el próximo día domingo, recuerden que son elecciones obligatorias, tenemos la obligación de votar, recuerde este tema, porque me parece que no está al menos muy corporizada la idea. Próximo domingo las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en todo el territorio nacional. Están los precandidatos de Cambiemos, que están con el famoso timbreo. ¿Qué reciben? ¿Qué les dice la gente? ¿Qué les reclama? ¿Qué ofrecen? ¿Qué prometen? ¿Qué expectativas tienen para el fin de semana? Vamos a tener actividad de cierre con caminatas en Rawson, en Gaiman, entre Leu y Madrid. Y posteriormente, el día jueves, vamos a estar cerrando acá en Comodoro una conferencia de prensa con todos los candidatos, con la compañía de los intendentes de Skelly y Radatili. Y luego vamos a tener actividades con entidades a la tarde, de forma tal de darle ya un cierre a la campaña para las primarias del 13 de agosto. No, hay muchas preocupaciones que transmite la gente, que tal vez no van en la misma línea que lo que se trata en los microclimas políticos. Por ejemplo, hay una preocupación, yo lo vengo manifestando, por el acceso y la continuidad de los servicios públicos. Gas, agua, energía eléctrica, efluentes, la conexión a cloacas. Y también los temas de salud, por ejemplo, en Sarmiento el domingo nos comentaba la cooperadora que hay una carencia de efectores, de médicos con especialidades vinculadas a todo lo que tiene que ver con los partos. Entonces, nos marcaban la particularidad que desde hace más de tres años no hay nacimientos, por ejemplo, en Sarmiento, porque deben venir a dar a luz a Comodoro como consecuencia de esta carencia. O sea, cuestiones que marcan una crisis que tiene que ver en parte con el financiamiento, con el déficit, y que tiene el Estado provincial y que hace que esos servicios no se puedan brindar como corresponde. Pero yo creo que la gente confía y es consciente de que venimos de 12 años en donde se dilapidaron recursos y se perdieron oportunidades históricas por el flujo de recursos que había, porque las materias primas que exporta Argentina en ese momento tenían un precio muy alto, que no es el caso ahora, y que a pesar de eso no se actualizó la infraestructura, no se combatió la pobreza, no se logró la equidad social. Y la gente percibe que hay un gobierno que está trabajando seriamente con transparencia y para generar condiciones de crecimiento y de una estrategia.